La verdad es que aquí se participa todo el mundo, todo el mundo ya veis, que la mayoría va con su disfraz, acompañando a sus hijos, disfrutando de la tarde, es muy bonito este día. La verdad es que si acompaña también el día, entonces la gente se anima todavía más a salir a la calle y pasarlo bien. Y esa es la misión y la función principal. Más que nada colaboramos con ellos para que puedan utilizar los pabellones y los permisos que se les requieren. Y bueno, pues el resto, digamos, lo que es la orquesta, también pagamos una parte, en fin, lo hacemos conjuntamente. Pues nos han dicho de pompón, no sé, lo que nos han puesto encima. De pompón, de pompón de Navidad o de festival, de lo que valga. El caso de la salida, hacer aquí la bulla. Los colores no lo sé, para calentarme la cabeza que no tengo pelo, pero de primero la señal esta es la cara que se te queda cuando el radar salta. Salta, ahí está, otra vez, muy bien. Mira, mira cómo salto, mira cómo salto. A 90, 100 por aquí. Al estar enmoquetado no hay adherencia, no hay adherencia. Esto va según la tolerancia. Que lo estamos pasando muy bien, que os animéis todos en próximos carnavales, porque a este si no os dais prisa, no llegáis. Un beso para todos. El mío lleva pues una camisa y la falda, y debajo unos tutus para estar un poco más, un poco más boluda. La verdad es que sí, que sale mucha gente y está muy bien, está muy bien. Bien, muy bien, muy bien. Está loco el sombrero. ¿Cómo te llamas? Daniela. ¿Y de qué vas vestida, Daniela? De India. ¿Y por qué? Porque es carnaval. ¡Nos encanta el carnaval de Casper! Pues muy bien, disfrutando del carnaval por la tarde, por primera vez. Éramos de noche, pero las cosas cambian y hemos cambiado a la tarde ya. Pero bueno, ¿contentos? ¿Cuánto tiempo tiene? Nada, tres meses, su primer carnaval. Vamos de, bueno, de Robin Hood o algo así, y de Campanilla la niña. Es diferente, porque por la tarde salimos pues eso en plan infantil, a bailar con los niños, y por la noche ya es otro ambiente. Nosotros ya no nos toca por la noche, nos toca ahora, ahora infantil. Carnaval, 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 te quiero. Baila alegre, carnaval, bailaremos y para ríete el mundo entero. María. ¿Eh? María Iker. Bueno, ¿qué tal? Sí, de Marcianos. ¿De Marcianos? Sí. ¿Iker qué tal? Bien, es su primer año. ¿Y cuánto tiempo tiene? Seis meses. Sí. Bueno, se ha cifrazo toda la familia. Sí, un grupo de amigos. La familia de los perretes, mira, aquí estamos los tres. Cruella de Bill y los pequeños dálmatas. Y le guau. Ahí va. Ahí va. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Hay mucha marcha y lo pasamos bien. Yo vengo porque es mi pueblo. Pues mira, este año nos ha tocado ir de Mickey y Minnie. El pequeño también quiere deciros algo. ¡Hola! ¡Hola! Son mis niños y también mi marido también va disfrazado. Vamos los cuatro en familia. ¿Cómo te llamas? Manuel. Manuel. ¿Y de qué vas vestido? Muy guapo. De Mickey. ¿De Mickey? ¿Y ahora qué vas a hacer a ver? Pues bailar un rato. ¡Ese que está ahí se roto! ¡Qué viejo que ocurría! ¡Al saltar de la escalera! ¡Vis cómo se rompía! ¡Uh! Pues, no sé, estábamos por la calle y hemos dicho... ¡Vamos a juntarnos, Rosalía! ¡Que estamos muy de moda! ¡Ale! ¿Qué es lo que más os gusta? Los disfraces. Los disfraces. Bueno, ¿y de qué vais vestidas y cómo lo estáis pasando? Bien, nos vemos de sopanda. ¿Ah? ¿Y qué tal? ¿Es mal carnaval? Bien. ¡Vamos a juntarnos, Rosalía! 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 Gracias.